Desde hace mucho tiempo existe la creencia de que las frutas y verduras congeladas no tienen las mismas propiedades que sus homólogas frescas. Esto sin embargo no es así, ya que las técnicas actuales de ultracongelación someten a los alimentos a muy bajas temperaturas en muy poco tiempo, de manera que el agua contenida en estos alimentos se congela y los microorganismos no la pueden utilizar, alargando así la vida útil del producto. Sin embargo las mayores pérdidas de propiedades se dan durante el descongelado, por eso es muy importante seguir las instrucciones del fabricante. Normalmente las verduras o las hortalizas hay que introducirlas directamente del congelador al agua hirviendo y las frutas deberíamos sacarlas del congelador y meterlas en el frigorífico, evitando dejarlas a temperatura ambiente que es cuando más riesgo hay de que haya contaminación. A su vez es importante consumir los productos que hemos sacado del congelador en las siguientes 24 horas y no tener congeladas durante más de 6 meses ninguna fruta ni ninguna verdura. Por tanto esta es una opción perfectamente saludable en el marco de una dieta equilibrada para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para pelar y cortar verduras frescas y necesitan una solución rápida.